A las madres que buscan a sus hijas, a las mujeres que trabajan sin ser reconocidas, a las mujeres que luchan por espacios incluyentes, a las que se enorgullecen de su diversidad, a las que honran la historia de las que ya no están, a las que desde casa lo dan todo, a las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir, a todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa. Este 8 de marzo luchemos juntas por nuestro derecho a la alegría. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.